Es la hora del barcelonismo, el tiempo de la hinchada. Este es un llamado a formar filas, a estar juntos para lo que viene, en la cancha y en la vida misma. Un llamado al amarillo de camiseta hasta la última gota de sudor. Amarillo de bandera hasta perderse en sus colores. Amarillo de escudo que se funde con el corazón. Amarillo alobarse, carajo. De los que se ponen de pie para escuchar su himno, igual que se levantan tras las caídas y los reveses. Amarillo de herencia que lee VSC y sabe que tanta grandeza no cabe en tres letras, pero también sabe que solo la humildad lo hace posible. Amarillo de corazón y garra, que tiene fe, que vive una batalla a la vez. Le rinde tributo al pasado escribiendo nuevas historias, sacándole la vuelta a lo imposible, rompiendo las estadísticas. Amarillo de ADN astillero, se nace para vivirlo con toda el alma. Ahí, donde la pasión ha tatuado con tinta sangre, Barcelona Sporting Club. Amarillo desde la cuna y hasta la eternidad. Amarillo, amarillo de verdad.